Otra cosa maravillosa que también uno se encuentra con los autores de las canciones a veces tocando Este fue el caso una vez que estuvimos en Rosario Veníamos tocando el más bien y vemos que entra un Charles Bronson criollo Por la puerta compañero de una mujer muchísimo más joven ¿Acaso el ideal de todos? Los miraron, los miraron, sí Es quien yo creo Se aproximaba el tema a él, ¿no? Entraba Ramón Ayala A la sala Se nos conoció todo porque yo veía acá que estaba y después seguía el tema Entonces medio que... Las versiones nuestras como habrán visto son un tanto gozadas Son bastante manoseadas Y el miedo cuando vemos... Ya se nos pasó, ya crecimos, ya nos morimos impunes Pero el miedo siempre es que cómo lo va a tomar el artista El creador de la obra Hasta ahora nos viene saliendo bien Y esa vez estaba Ramón a la sala y le dijimos Bueno, con su permiso Ramón vamos a hacer un gualanbao de ustedes Que se llama Canto al Río Uruguay Y tuvimos la suerte, o no, que le encantó Entonces se separó y según una evolución así como showmatch Canto, gusta, tiene selva, tiene... Habla así como heroico Habla como un prócer de este gran Habla así, sí Así que estas son algunas de las cosas que nos hacen sentir bien Que vamos bien Que vamos bien, claro Si a la artista le gusta, al compositor, al autor Entonces bueno, tan errado no está bien Todo esto fue para decir como se canta el Canto al Río Uruguay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!